a otro de esos torrentes espectaculares para que cante la magia que Dios mío el invencible de verano Rubén Moreno en un guajiro cubano y el invencible de verano Rubén Moreno Y a punto si yo pudiera Y a punto si yo pudiera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, guitarra! A veces salgo a lavar A veces salgo a lavar Los domingos tempranito Con un pantalón cortito Porque así me gusta estar Y sale al patio a limpiar Mi vecino sin complejo Que al mirarme desde lejos Me dice y me dice así Cómo está la carne allí Y yo comiendo peñejo ¡Qué bella fin! ¡Ajá! La familia Montenegro de Estribí ¡Saludos! Emérita Ramos ¡Ella Chilebre! ¡Ella Fonchín! ¡Saludos! ¡Oigan, hola, Alex! ¡Oigan la morera, like! ¡Oigan, holita, liza! ¡Corenita va en mi vida! mañana me busco en ella oiga la muchacha de ella lastima que tiene dueño ahora ya no voy a improvisar más acá está un verso prendido estoy sudando por el mar donde vivo hay una mujer muy bella que cuando me acuerdo de ella me pongo así imperativo tiene un cuerpo a su atractivo que me causa escalofrío cada vez que le sonrío ella me sonríe a la vez yo la respeto porque es mujer de un amigo mío mujer de un amigo mío que bien que bien que esa guitarra ahora mismo es un amigo mío que bendito guitarra, guitarra del alma mía y a mundo si yo pudiera, y a mundo si yo pudiera, oh, 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 a guitarra. Y cuando salgo a la red, en el portal de mi casa, todo aquel que cerca pasa, conmigo tiene que ver, con crispín que suele ser, un viejito les confieso, me grita con embelezo, muy contento aquel vejete, oiga como está el filete, mucha carne y poco hueso. Oiga la mujer bonita, oiga la mujer bonita, oiga la mujer bonita. Oiga la muchacha linda, morenita de mi vida, mañana me lo ocurre, oiga la morenita. Y tú y yo vivimos el amor, y tú y yo gozamos el amor. A esta sintonía hasta por video llamada. Tú y yo gozamos el amor, y tú y yo vivimos el amor. Hombre, Andrés Guerra. Que es la vida de mi industria, Utegeira. Andrés Noriega, mi hermanazo, gracias. Gracias por apoyarnos, por ser un fanático, un fanático nuestro. Oiga, Andrés Noriega. Oiga, Andrés Noriega. Y tú y yo vivimos el amor, y tú y yo gozamos el amor. Se pone una pijama, la vecina venja. Imagínese esa pijama a las seis de la mañana. Transparente. Se pone una pijama, para llamar la atención, y con tono vacilón, por cualquier cosa me llama. Está bien guapa la dama, la vi desnuda en el río. De verdad que yo la ansío. De la cabeza a las pies, y la respeto porque es mujer de un amigo mío. 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 Ay, 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 ay Ay, mi vida, morena de la anda mía Tus ojos me están matando Ay, tus ojos me están matando Tus ojos me están matando Y unossen, ay, 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 ay Y cuando salgo a comprar Y cuando salgo a comprar La comida en el mercado Me pongo un licra apretado Porque así me gusta andar Dice Rubén sin tardar Que de mí está enamorado Que no sabe qué ha pasado Y hace un rato me decía De que él en las curvas mías Quiere morir estrellado Y ojalá sea hoy Sea así para no arrancar el carro Pasión es doble Avísenos qué va a pasar hoy Al canal de YouTube Me parece que después veo Los comentarios de Toño Ramos Cecilio, gracias ¿Crees que voy llegando A Zapoteo de Santiago? Ahí Mi hermanito de la Vamos pa' El carito Sanchez 9 de mayo Con vídeo de Soñol Con los músicos Con los promotores Con los fines de folclor La voz te voy Oiga la guitarra hermosa Guitarrita Melodiosa Me parece estar llegando A las tiendas de Chilibre Viva el amor Salud a la mesa del orejón Cuidado porque yo no sé Pero me mandaron Me mandaron Venga, vos no me queréis No, mire Y además se puso molesto Me ha pegado un tiro Con una 38 Pero no te ha de bala Lúdese de camera Ahí Hay tres noches Me llamaba Que a su cuerpo yo pasara Solo para que agarrara Un sapo que se metió Y yo le dije que no No quiero meterme en lío Ya se lo dije a su tío Ese que se llama Andrés Que la respeto Porque es mujer de un amigo mío Mujer de un amigo mío Vaya JJ Castillo Disfrutando de una Panamá Play Y una soberana bien fría Cortesía de Carlitos Sánchez Y Quique Vidal Y acá cortesía de Toño Ramos De Benjamín Del primo Brian De Joel De Cecilio A este es a Pondillo Y mi amigo Adiel y su trampa A este es a Pondillo A Aurelio A Aurelio A Aurelio A Aurelio A Aurelio Campo A Abertura A A A A J Y A 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 Studies Oye, qué manera, qué manera de ejecutar las cuerdas, tremendo dúo, felicidades, felicidades, lo cantaba por acá, Yami Muñoz, de quien lo cantaba, Yulia Rivera, opositor, locutor, constructor, guitarrista, zapatero, transportista, Rubén Moreno, Rubén, ¿de quién cantaba usted? Yo cantaba un verso de mi propia autoría, de mi propia autoría, mujer de un amigo mío, interesante, interesante el tema que cantaban los trovadores, ya casi la recta final, recta final de la cantadera virtual, la gente que lo ha disfrutado, está pendiente, que nos trae Rubén Moreno, que trae la más bellaca, Yami Muñoz, en la recta final, en la agilidad mental, con estos trovadores, donde dos artistas campeones, se han enfrentado hoy, en este duelo de verso, en este duelo de improvisaciones, y en verdad que, el resultado, o dice todo, los artistas, están tirándose parejo los misiles, así que, vamos a ver, lo que nos trae, Yasmín Muñoz, ya la recta final, junto a Rubén Moreno, la más bellaca, de la chorrera, y el invencible herrerano, Rubén Moreno, venga, profesor René Rosario, para irnos ya, la parte complementaria, del espectáculo de cantadera virtual, la gente que ha tenido la oportunidad, de disfrutar, por el Facebook Live, de firmación de Roble, la gente que estuvo también activada, el canal de YouTube, de Regreso al Toldo, por el colega Juan Sabaniego, ayer sido de las tablas, y han presenciado, este espectáculo, en pantalla gigante, como si estuviera en el lugar de los hechos, que es lo más importante, sobre todo, las plataformas digitales que se han ido, han tenido una gran aceptación, por supuesto, para que la gente pueda disfrutar desde la comodidad de su casa, como si estuviera en el mismo lugar donde se dan las actividades virtuales. ¡Gracias!